Recordando a los combos nacionales de Panamá Sin embargo, busco el amor Todo es seco y no hay perdón Sin embargo, busco el amor Todo es seco y no hay perdón El mismo que antes fui Todo ha cambiado, ahora soy feliz Engaño y decepciones, mentiras y maldad Todo he recibido Menos amores pero felicidad Sin embargo, busco el amor Todo es seco y no hay perdón Sin embargo, busco el amor Todo es seco y no hay perdón Sé que ya no soy el mismo que antes fui Todo ha cambiado, ahora soy feliz Engaño y decepciones, mentiras y maldad Todo es seco y no hay perdón Todo lo he recibido Menos amores pero felicidad Sin embargo Busco el amor Todo es seco Y no hay verdad Sin embargo Yo, yo busco el amor Pero le era todo seco Y no hay verdad Chiquichaca, 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 chiquichaca Sin embargo Busco el amor Todo es seco Y no hay verdad Sin embargo Busco el amor Pero todo es seco Y no hay verdad Sin embargo Yo busco el amor En el campo Mira, no hay esplendor Pero nena La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal!